El edificio más alto de Andalucía. Se llama Torres de Hércules, ni más ni menos, y este edificio cuenta con 126 metros de altura. Está situado en los barrios, en la provincia de Cádiz, y cuenta con 20 plantas, ni más ni menos, con una arquitectura muy moderna. Esas 20 plantas están comunicadas todas, como se puede ver, por una cristalera. Cada una de ellas comunica un rascacielos con el otro. Y desde abajo, desde luego, hay que doblar muchísimo el cuello hacia atrás para ver la parte más alta. ¿Sabes una cosa, Blanca? Allí arriba vamos a ver un puntito enseguida, que es nuestra compañera Mariló Vallejo, que está situada en la planta número 19. Ella está en lo más alto. Si yo estoy aquí en la parte baja, mostrando este edificio por fuera, Mariló, a ver si nos puede saludar y nos puede ver. No sé si ves la mano ya de Mariló allí arriba, en la planta número 19. A ver si me veis vosotros a mí, os estoy saludando. Ahora sí, ahora sí, ahora te veo la mano, Mariló. 19 plantas, nada más y nada menos de diferencia. Pero aquí estoy, hola Jesús, hola Blanca. Hola, Mariló. Os veo perfectamente. Y nosotros, como decimos, estamos a 100 metros de altura, que se dice pronto. Y todavía, por encima nuestra, hay otros 26 metros, ni más ni menos. Es que nos encontramos en la última planta, en la planta donde terminan las oficinas. Pero todavía tenemos una azotea, tenemos un restaurante. ¿Cómo se ven? Pues fíjate, se ven muy bien. Hombre, en esta imagen yo no sé si tú me verás tan alto como las torres, que no lo soy en absoluto, pero si te fijas, llegamos hasta 126 metros, ni más ni menos, 20 plantas. Nuestra compañera Mariló, que sigue arriba todavía en la 19, está esperando ansioso que suba, cosa que yo voy a hacer ahora en un momentito, porque además fíjate que en esas cristaleras que estamos viendo es como se comunican ambas torres, en unas pasarelas acristaladas. ¿Qué vamos a hacer nosotros en este momento? Pues que si te parece, pues me vas a acompañar y vamos a intentar subir a la 19ª planta. Vamos a pasar al interior del edificio, nosotros que estamos aquí fuera, pero vas a descubrir una cosa blanca, hay ascensores de alta velocidad también. La Giralda tiene, si no recuerdo mal, 101, y esta torre tiene 100, que le hicimos por respeto, aunque luego la supera porque la antena llega más alto, porque la Giralda, creo recordar que son 101, incluido el giraldillo. Como dices, por ser un monumento, hemos sido respetuosos. Y otra cosa que admiramos, desde luego, son las vistas. Cuando pensó en las torres, pensaría en las vistas, ¿no? Sin duda, porque este es uno de los lugares con las vistas más bellas del Mediterráneo. Y fíjense en lo insignificante que se nos ve desde arriba. Girar la cabeza nos da una visión de estas torres de Hércule.